Impacto 68 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 Alejado de ti Estoy sufriendo No puedo sin tu amor Seguir viviendo Se terminaron Mis alegrías Ya no eres mía ¿Por qué será? ¿Por qué te alejaste de mí? No sé No sé ¿Qué motivos te di? ¿Por qué? Despreciaste mi amor? Si un día Los quisimos los dos Ahora sin ilusión Mi esperanzas Mi esperanzas En mi abandono En mi abandono Te amo más ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste de mí? No sé No sé No sé No sé Los que hicimos los dos Los que hicimos los dos No sé 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 Gracias por ver el video